Pero por otro lado, estaba en la iglesia, en la iglesia, en la iglesia, en las religiosas más regionales, mostrando que era un ataque a la parada, a esta cosa que llaman tradición, que no se entiende bien, todo eso. Pero siempre estaba la impresión de que los jóvenes eran víctimas de algo de afuera, no estaban anunciando su propia existencia, que ahí los entiendan a ver que los jóvenes se construyen, ¿cierto? Había un quipismo que venía de afuera a atacarlos, a invadirnos con malas costumbres, con marihuana, entonces era víctima de lo que llegaba afuera. Entonces se proscribía ahí otra vez como su posibilidad de existencia, y eso no era culpa de ellos, sino que llegó esto a invadir su entorno. Otro punto, primero de abril de 1984, bueno, 30 de abril de 1984, muerte de la Araboniña, o primero de mayo no recuerdo, un joven de Medellín, otra vez a decir al ministro, llama la atención en las primeras semanas después de la noticia, que fuera de lo importante que era, fuera de los temas de seguridad, de que aparecen los primeros guionistólogos de la ciudad hablar de reforzar todo, que empiezan a emerger muchas conductas, digamos, morales, que empezaban a demandar, fortalecer las instituciones. Instituciones quiero decir, en el sentido de, no sé, alcuncia de familia, colegio, a veces hasta tiempo libre. Entonces, otra vez no estábamos culpándonos de la violencia, estábamos diciendo que lo estaban atacando a algo. En este caso, todavía un incipiente discurso del narcotráfico. El narcotráfico venía a causar a los jóvenes, ellos estaban siendo víctimas de eso, entonces habían que reforzar las instituciones, familia, colegio, iglesia, para blindarlos del narcotráfico. Y así lleva un tiempo la columna. Y también es divertido ver cómo cuando el columnista, los empresarios de la zona de los columnistas, por ejemplo, el señor Nico, todos esos que escribían en el colombiano, cuando hablaba de las comunas, bueno, ahí aparece esa división de comunas que separan los barrios, no son las comunas sino barrios, ahí aparece como eso que nos acompaña inclusive hasta hoy. Cuando hablaba de las comunas, hablaba de mucho control, de ocupar hasta ahora el tiempo de los jóvenes, de que no estuvieran en ningún momento libres, hasta ahora hay que cuidarlos. Cuando hablaba al barrio poblado, no era común, hablaba de la cultura, del teatro, de ser libres, de ser independientes, de que hay que estudiar, que hay que consumir arte, cosmopolita y todo eso. Entonces había una clara definición de que era joven. Había una demarcación de jóvenes, de clara, muy clara y que era un secreto. Estaba marcado bastante. A veces, en ese momento joven, jóvenes, significaba 14, 26 años, hombre, digamos de la nororiental, de la occidental, la común normal. Eso era una marcación delimitada. Entonces por eso joven no es nada, sino que tiene, yo digo, varias aristas que salen en un contexto específico. Ya empieza como a crecer el tema racotránico, la violencia, los años de maneras suficientes de la ciudad. Y ya empiezan a liberar un poquito la categoría de joven de su, digamos, de su no responsabilidad. Y aparte, una categoría que todavía nos acompaña hoy, delincuencia juvenil. Ahora que hablabas de región, pues recuerdo ese gran encuentro que tuve en 1990 en, no recuerdo dónde, en San Pedro, sí. Estaban, pues, todos los grupos de región de la época. Y ahí es divertido porque ya. Allá lo que llama la atención es que ya hay discursos de sociología, de psicología sobre jóvenes. Ya ahí se perfilan como violentólogos. Pero todavía la tradición aparece. Entonces, a pesar de que los sociólogos que habían estudiado, por ejemplo, o no sé, cualquier cosa, tenían un montón de discursos técnicos académicos, pero por otro lado aclamabas mejor familia, y familias, digamos, patriarcales, pero centradas, nuclear, ataques contra el fuego, etcétera. Fueron discursos bien clínicos. O sea, cogía lo mejor de la sociología de la época, pero también cogía lo peor de la tradición, pues, y de la moral. Comía de los 70 y de los 90 y los esclavales. Un discurso académico, digamos. Eso es lo que uno ve en ese documento de los 90. Allá aparece la categoría de la industria juvenil. Aparece también en medios y en prensa. Entonces ya lo íbamos como volviendo responsables, ¿cierto? Ya empezamos a construir hijos como responsables. A pesar de que sigue ligado al narcotráfico. A pesar de que, digamos, todavía no hay oportunidades, todo ese cuento. Ya tiene cierta agencia en el narcotráfico. Está construyendo su propio campo de violencia. Ya no hay esa agencia resistente donde caían los problemas desde afuera. Entonces es como lo que yo veo que ocurre como 80, ya terminados de 90 o para esa categoría. Ahí yo creo que es donde me gustaría que ya hay un ataque sutil al control. Y yo sé que, a ver, hablando de instituciones y de control, voy a ir tomando un poco, pero el punto es que siempre estaban proscritos. Los jóvenes son el futuro, esa fue la que me acompañó durante toda la historia. El futuro es negación del presente. El futuro es inmovilidad hacia el futuro. El futuro no existe. Como los jóvenes futuros, es que usted no sirve en el presente. Esa es proscripción total de su responsabilidad no existe en el presente. Y para inmovilizar a eso, entonces aparecen otras instituciones. Ocupar el tiempo totalmente. Digamos que, al no entender que era joven, lo llenábamos con discursos adultosénticos, con actividades adultosénticas. Y quiero hacer el salto ya como 90 o 2000, para decir que es ahí donde llega el multiculturalismo y todo este cuento choco loco que se nos han traído. Y el discurso sigue, pero más sutil. Digamos que lo que hace el multiculturalismo es que crea unas casillas para la diferencia, pero unas casillas que no puedes mover. Crea unas casillas inmovibles, pues los negros siguen negros, los indígenas siguen indígenas, bajo unas leyes y unos requisitos, pero no puedes mezclar. Entonces los jóvenes entra ahí, pues la categoría de joven estaba. La categoría de cualquier tipo de ser social tiene su categoría de multiculturalismo. Pero cuando intentas romperlo, como lo hacen los jóvenes, entonces estás rompiendo con un discurso estatal. Entonces ahí recuerda la institución. Entonces por eso veo que es más sutil hoy la que el control. Es más sutil y es crearte el campo de tus posibilidades. Es canta esta canción, pero no vaya a decir esto, o raro en este muro, pero aquí, o no sé, cualquier montón de cosas que es un poder, digamos, molecular, ¿cierto? Se mueve por partes que uno no entiende. Es un poder que controla a niveles diferentes que el de antes, que era totalmente desrescriptivo, que era no y no, y tienes que entrar al colegio, en la casa y en el deporte también era una forma de control. A veces hasta el tiempo libre, en el tiempo libre llenaban de actividad los barrios y todo eso. Se entornó a un discurso adulto centro. Entonces el cambio que yo veo grande con la venida de, digamos, de la arte, de las oportunidades, es que a pesar de que se han logrado muchas cosas, no hay posibilidades de agenciar el presente. O se ha restringido junto a la funcionalidad social presente por parte de los jóvenes. Siempre su función está en clave de ser adulto, de tener una función social. No es fácil encontrar, por ejemplo, que alguien reciba una ayuda del Estado o de cualquier cosa, sin que tenga que poner unas restricciones que están en clave adulto, están en clave de su función social, de una responsabilidad con... Entonces a veces se quiere como solucionar grandes problemas estructurales como la violencia a través del discurso de los jóvenes, como salvavidas. Por eso en mi tesis peleó mucho contra la alternativa, alternativa a la violencia, porque el arte como alternativa a la violencia, por ejemplo, en los jóvenes. Porque alternativa, es alternativa a la sensación como si no hubiera nada más. Considerar que no naciera también de los... porque la violencia también. Es como estrapear el riesgo, como que llega del cielo y salva, ¿no? La violencia de la violencia se crece en los mismos lugares y en los mismos partes y crecen juntos. No son seres diferentes y nada. Entonces a veces cuando se pone eso como alternativa, se vuelve una opción. Un discurso muy limitado no es una carrera de vida, es una alternativa no más. Es una cosa que es pasajera, que depende de un proyecto, que depende de un discurso, que depende de lo que puedas decir en proceso de un discurso, de unas características específicas como la violencia, por ejemplo. Gracias.